Hoy empieza la vida, pasas a ser mujer Y los sueños de niña quedan en el ayer Castillos del aire que por más que soñar Dejarás las muñecas Llegó la realidad Engañosa es la gracia, maldito Todo aquí se acaba, te invade la inquietud Más bien aventurada, él fue quien recumpló Con su sangre preciosa Por ti su vida dio Hoy empieza la vida, comienzas a vivir Descubre los talentos que dejó para ti Eres perla preciosa en los ojos de Dios Cuida que Jesucristo sea tu primer amor Hoy empieza la vida, comienzas a vivir Descubre los talentos que dejó para ti Eres perla preciosa en los ojos de Dios Cuida que Jesucristo sea tu primer amor Como una bella rosa Como una bella rosa tu vida floreció Los sueño Los sueños tienen alas, se escapan sin razón Quienes el privilegio de conocer su amor Incluyendo en tus sueño Incluyendo en tus planes Guarda tu corazón Hoy empieza la vida, comienzas a vivir Hoy empieza la vida, comienzas a vivir Hoy empieza la vida, comienzas a vivir Descubre los talentos que dejó para ti Eres perla preciosa en los ojos de Dios Eres perla preciosa en los ojos de Dios Cuida que Jesucristo sea tu primer amor Hoy empieza la vida, comienzas a vivir Descubre los talentos que dejó para ti Eres perla preciosa en los ojos de Dios Cuida que Jesucristo sea tu primer amor 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 country libre